Albóndigas Albóndigas no, albóndigas ña Una cebolla No le quites el rabito Corta la cebolla a lo largo Dos dientes de ajo Haz varios cortes en este sentido Y ahora sí Un chorrito de aceite de oliva Media cucharadita de comino Sal y piquete al gusto Sofría a fuego medio los condimentos Por un minuto Agrega la cebolla Y los dos dientes de ajo Oh yeah Dos cucharadas de salsa inglesa Chorrito de agua Truco de la abuela Agarra el perejil, lo pasas por la espumadera y listo Medio kilo de carne Una cucharadita de sal Media cucharadita de pimienta Dos ramas de perejil picado Agrega el sofrito Un cuarto de taza de pan rallado Y mézclalo Hasta obtener una mezcla compacta Puedes hacer albóndigas Sartén con aceite de fuego medio Y sofríe las albóndigas Dóralas por todos los lados O hamburguesas Dóralas por ambos lados Albóndigas para reuniones O albóndigas rellenas de queso También puedes hacerla para pasta Agrega salsa napolitano De muerte lenta Mmmmm ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!